algo que tienen en común todos los países del mundo es que todos tienen una gran cantidad de autos algunos más algunos menos pero todos tienen autos y donde se tienen autos se tienen robo de autos es por eso que hoy garaje virtual te trae los autos más robados del mundo aunque no hay datos públicos de ningún organismo oficial de los vehículos más robados del mundo la n y cp national insurance crime bureau publica todos los años los autos más robados de eeuu como en este país se producen más robos de autos que en ningún otro podemos hacernos una idea de cuáles son los autos más robados del mundo empezando nuestra lista con los modelos de honda accord y honda civic no sé por qué estos dos seguramente los ladrones quieren un auto lento para poder escapar es sólo un chiste para los amantes de los ondas estos dos modelos independientemente de sus años sumaron más de 74 mil unidades robadas en el año 2018 por supuesto la cantidad de autos robados es proporcional a la cantidad de esos autos que hay en las calles ya que es más sencillo venderlos como repuestos o utilizar los papeles para un auto chocado la n y cb indica que en eeuu se roban cada año unas 27 mil unidades del chevrolet silverado sin importar el año y el modelo y un poco más de 36 mil ford f-150 sólo imagínense el dolor de llegar a la finca y no ver su camioneta de 30 mil dólares en países como méxico durante el 2020 se reportaron más de 63 mil autos robados que estaban asegurados siendo el nissan versa el que se lleva el premio el auto más popular para los ladrones luego el nissan np 300 y en tercer lugar el chevrolet aveo las estadísticas de este reporte indican que en méxico se robaron alrededor de 175 vehículos por día y como dato curioso las unidades robadas de ki sportage y de toyota hilux eran los robos donde se presentan mayor cantidad de violencia esto en garaje virtual lo traducimos a que los dueños de los sportage y los hilux les gusta pelear pero eso fue durante el año 2018 otros reportes indican que el auto más robado en la historia de méxico es el popular nissan sur no me sorprende que los ladrones quieren un surutuneado de dudosa procedencia en otros países latinoamericanos y asiáticos se dan muchísimos reportes de robos de toyota hilux uno de los pickups más populares y vendidos en todo el mundo ya que el precio y la demanda de sus repuestos es muy elevada donde sea que estés es normal que sea un auto que se quieran robar para vender por partes en garaje virtual no aprobamos la compra de repuestos de dudosa procedencia en mi bello país costa rica es normal ver publicaciones diarias en redes sociales diciendo que se robaron una mizubishi montero turbodiesel no importa su baño es uno de los autos que no puedes dejar solo en la calle el problema es que en este país los autos que tienen un motor diesel son un imán para los ladrones pero no crean que solo los autos normales son robados ya que los autos de lujo también sufren de este tipo de prácticas la tecnología y la seguridad de los autos avanza día a día pero las herramientas para robar autos no se queda atrás en el reino unido reportaron que de los autos de lujo que se recuperaron después de un robo el 92 por ciento de los casos se utilizaron métodos tecnológicos marcas como range rover de la cual lo hemos hablado muy bien en el canal fue el objetivo preferido para los ladrones siendo más específico en la range rover sport y en el segundo y tercer lugar tenemos los modelos de bmw x5 y el mercedes clase c lo que demuestra que no importa qué autos tengas o qué métodos de seguridad sean buenos si alguien de verdad se quiere robar tu auto lo más seguro es que si lo logro bueno tal vez así no déjanos en los comentarios si has sufrido algún robo de auto y qué modelo era para actualizar nuestra base de datos si te gusta este contenido no olvides darle like y suscríbete al canal para más garaje virtual un saludo